Aquí se ha desarrollado un centro de veraneo. Las salinas son el punto de entrada a la bahía de las calderas que alberga la principal base naval del país. San José de Ocoa. Esta recién creada provincia era parte de Peravia. Está localizada en las últimas estribaciones de la cordillera central. Su capital es San José de Ocoa. Azua es una provincia agreste. Al norte es montañosa en sus bordes con la vega y al sur sus costas besan el mar Caribe en la linda bahía de Ocoa. Azua de Compostela, la capital provincial, es una tranquila ciudad. Originalmente fue puntada un poco al sur por Nicolás de Ocanto en 1504, en lo que ahora se llama Pueblo Viejo, donde se encuentran vestigios de las primeras construcciones. Un 19 de marzo aquí, recorriendo mi pueblo. Barahona. Custodiada por las sierras de Bauruco y Martín García, Barahona presenta una impresionante geografía de montañas verde esmeralda que terminan justo a la orilla del mar. Santa Cruz de Barahona es la capital provincial. Fue creada en 1802. Un motor económico de la región ha sido el ingenio Barahona. Hace poco se inauguró el aeropuerto internacional que espera abrir una nueva época para el turismo en la región sur, una de las más bellas del país. Cerca de la capital provincial, hay populares balnearios en los ríos circundantes. En los pequeños caminos entre estas montañas, uno se puede tropezar con estampas que parecen remembranzas de épocas pasadas. También hay varias piscinas de aguas termales muy provechosas para la salud. Un lugar muy curioso del área es el Polo Magnético, un trozo de carretera embajada donde cualquier carro en neutro se regresa en su vida sin que nadie se pueda explicar el por qué. La carretera que sale de Barahona hacia el sur es una de las más impresionantes de todo el país. La vía serpentea entre la Blanca Arena y las verdes montañas, ofreciendo unas vistas espectaculares. Resulta particularmente interesante los balnearios de San Rafael y Los Patos, porque cuentan con lo que aquí se dice son los ríos más cortos del mundo. Cristalinos manantiales de aguas dulces y frías que surgen a pocos metros de las bravas aguas del Mar Caribe. Pedernales La última provincia en esta dirección es Pedernales, localizada en la esquina suroeste de la nación fronteriza con Haití. Su capital se llama Pedernales y es un centro de comercio e intercambio entre los dos países. Es una provincia con mucha importancia ambiental. Aquí se encuentra el Parque Nacional Jaragua, que ocupa gran parte de su territorio y que posee una rica biodiversidad. Al oriente del parque se halla la Laguna de Oviedo, una inmensa masa de agua salada. Es un reconocido observatorio de aves. Aquí las espátulas, los flamencos, las iguanas y otros animales conviven en armonía y enriquecen la vista y el espíritu de los visitantes. Al sur está la Isla Beata. Independencia Siguiendo el sentido norte, nos encontramos con la provincia Independencia. Su capital es Jimaní. El cacique Enriquillo, un líder indígena, le da nombre a este portentoso lago, principal atractivo de la zona. El lago Enriquillo es el cuerpo de agua salada más grande del Caribe. Tiene una superficie aproximada de 222 kilómetros cuadrados y está incrustado entre la Sierra de Neiva al norte y la Sierra del Bauruco al sur. Accedida por bote capitaneado por un guía autorizado, está en el centro del lago la isla Cabritos. Aquí la naturaleza y el reino animal han creado un remanso de paz. Los jaimanes descansan plácidos en sus orillas y son salvaguardados para no correr la misma suerte de sus hermanos de otras latitudes que han sido extinguidos por la mano del hombre. Las iguanas, estas criaturas milenarias, corren traviesas y recuerdan al visitante que la belleza es un concepto muy relativo. El lago es el hogar de muchos tipos de aves. Las espátulas, garzas y los flamencos rosados cruzan los aires, danzando al vaivén de los vientos y al ruido de las olas, creando un espectáculo que enmudece. Al lago lo bordean otras comunidades como Villa Aragua, Postre Río y La Descubierta, con su balneario de aguas sulfurosas Las Marías y el observatorio de pintura rupestre indígena Las Garitas. Bauruco Bauruco es la otra provincia con costas en el lago Enriquillo. Neiva es su capital. La uva morada es la fruta que identifica la región. Los balnearios populares con su música y sus piletas están regados en toda su geografía. San Juan de la Maguana La provincia de San Juan, con el gran valle que la conforma, es conocida como el Granero del Sur. Allí está el Parque Nacional José del Carmen Ariza, el segundo más grande del país. La capital provincial es San Juan de la Maguana, fundada por Diego de Velázquez en 1504. Cerca de la ciudad aún subsiste el famoso Corral de los Indios. Elías Piña Elías Piña es otra provincia fronteriza. Comendador es la capital provincial. Elías Piña tiene el Valle Entramontaño de Hondo Valle, donde está una zona con cavernas y arte a rupestre. En Manica, otra de sus poblaciones, hay una iglesia y un reloj de sol coloniales. Dajabón Dajabón será nuestra última parada en este recorrido por la frontera. Su capital provincial, también llamada Dajabón, es un importante puesto aduanero. Los lunes y los viernes se instala el mercado haitiano, en donde los visitantes del vecino país y los dominicanos venden y compran productos. La colorida actividad es una característica de todas las ciudades de frontera y uno de sus principales motores económicos. El Puente de la Amistad es la vía de entrada y de salida en este intercambio comercial. Cruza el río Masacre que separa a los dos países en la parte norte. Pasemos ahora a la costa norte. Monte Cristi Iniciemos este recorrido en Monte Cristi, ubicada en la esquina noroeste de la República. Su capital, San Fernando de Monte Cristi, fue fundada en 1533. La Torre del Reloj, en el parque principal, es uno de sus mayores símbolos. Fue traído de Francia en 1895. Aquí se firmó el manifiesto de Monte Cristi, programa ideológico de la guerra de independencia de Cuba, siendo sus sectores Máximo Gómez y José Martí. Uno de sus atractivos es el paseo a El Morro, una empinada loma de 300 metros de alto, a donde se puede subir e ir apreciando fabulosas vistas. En esa misma dirección están las dramáticas playas de El Morro. Los callos, siete hermanos, son parte del Parque Nacional de Monte Cristi. En la provincia también se encuentra el puerto de Manzanillo, el segundo más profundo del Caribe. Aquí está el pueblo de Pepillo Salcedo. Puerto Plata La provincia de Puerto Plata es rica en producción ganadera y agrícola. Es conocida como la Costa de Plata por sus hermosas playas. Es atravesada por la cordillera septentrional. Su capital provincial es San Felipe de Puerto Plata, la novia del Atlántico. Fue fundada por Bartolomé Colón en 1496, al pie de la montaña Isabel de Torres. La ciudad vieja posee el mayor inventario de casas victorianas del Caribe. Sus calles, ventanas y balcones son prueba de un glorioso pasado. En el Parque Duarte, en ocasiones, se recrean escenas de época. Adyacente al parque está la Catedral de San Felipe. El malecón a orillas del Atlántico empieza en la Fortaleza de San Felipe, construida en 1540. La fortaleza alberga un museo histórico que sirvió de calabozo a algunos de los gestores de la independencia dominicana, entre ellos Juan Pablo Duarte. La zona también es conocida como la Costa del Ámbar, por la cantidad de minas con estas joyas preciosas que aprisionan fósiles milenarios. El Museo del Ámbar y la Galería del Ámbar, ambos en la ciudad vieja, permiten apreciar la belleza y los misterios del ámbar dominicano. San Felipe de Puerto Plata ofrece la visita en teleférico al Parque Nacional Monte Isabel de Torres. En la cima se encuentra la imagen de Cristo Redentor y un jardín botánico. Desde allí se aprecia una espectacular panorámica. Puerto Plata ha sido desde 1971 el principal motor turístico de la República Dominicana. Cerca de la ciudad está Playa Dorada, uno de los complejos turísticos de All Inclusive o Todo Incluido más grande del mundo y el que mayor número de turistas recibe en todo el Caribe, más de medio millón al año. Sosua es un mágico pueblo que se desarrolló con la llegada de inmigrantes judíos europeos al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, que era el lugar de veraneo de los ibaiños y ha ampliado su mercado para ofrecer hospitalidad a turistas llegados de todas partes. Cabarete es otro pequeño y encantador pueblito ubicado en la Costa de Plata. Se le llama la capital mundial del windsurfing por las ventajosas condiciones que ofrece para su práctica. Las noches en Cabarete son llenas de romance y baile a la sombra de una luna juguetona. En el otro extremo de la provincia de Porto Plata está Punta Rusia. Este pueblito costero es un paradisíaco rincón para unas tranquilas vacaciones. En sus alrededores está Cayo Arena, un islote levantado en la mitad del mar que es visitado por miles de turistas. En esta área está La Isabela, el primer asentamiento fundado por los españoles en el Nuevo Mundo en 1493. Sus cimientos forman el Parque Nacional La Isabela. Está en los muros de lo que fue la primera casa de Colón en América, el lugar donde fue ofrecida la primera misa en el continente y el cementerio. Inver es famoso como el principal destino del turismo de aventura de la región. Las aventuras de esta excursión quedan grabadas para siempre en la memoria de quienes la disfrutan. No queremos dejar a Porto Plata sin mostrar algo de su rica tradición cultural. Los taimáscaros con sus coloridas vestimentas y sus llamativas máscaras recogen y celebran el arte de una cultura que permanece presente en la vida de los dominicanos. Espaillat Siguiendo nuestro camino hacia el este por las bellas costas de Plata, encontramos la provincia de Espaillat. Río San Juan es otro importante destino turístico de la costa norte. La Laguna Grigrí es un gigantesco manantial de agua dulce que brota del subsuelo costero. Aquí crece un bosque de manglares formando un ecosistema especial que da en refugio a una fauna variada. Otros encantos de la provincia son las playas de Caletón, Diamante y Playa Grande. Esta última con un campo de golf frente al mar, catalogado como uno de los mejores del planeta. La carretera que conecta el litoral con Moca, la capital provincial, ofrece un panorama sin igual de la campiña dominicana y un escenario de flamboyanes, árboles que con su roca floración encienden la comarca. Moca está ubicada al sur de la cordillera septentrional en el Valle del Cibao. Es un centro agrícola y la productividad de sus tierras es legendaria. María Trinidad Sánchez María Trinidad Sánchez es una provincia con costas de impresionante belleza. Su capital provincial es Nagua. En las playas se sirve el fresco pescado, se baila y se goza. Samaná Es un brazo de tierra húmeda con una vegetación exuberante, rodeada de bellísimas playas y coronada por la sierra de Samaná. Santa Bárbara de Samaná es la capital provincial. Es un acogedor puerto y marcado por un largo puente peatonal. Es una obra inconclusa que se ha convertido en un símbolo de la ciudad. Los atractivos turísticos de Samaná son incontables. Cerca de la capital se encuentra Cayo Levantado, un pedacito de tierra que surge entre la inmensidad del Mar Azul. El Parque Nacional Los Haitises está ubicado en la parte suroeste de la bahía. Ofrece magníficos paisajes y la posibilidad de visitar docenas de cuevas con arte rupestre. Esta es una de las áreas con mayor riqueza en biodiversidad en todo el país. En la costa norte de la provincia se encuentran los municipios de Portillo y Las Terrenas. En la punta noroeste están las playas del Valle y del Rincón. La sierra de Samaná ofrece encantadores secretos. El Salto del Limón, una caída de agua de más de 60 metros, es un paseo infaltable en el recorrido de la zona. El chorro de plata dulce que desciende impetuoso entre las rocas y la vegetación es un canto a la vida. Sánchez es un activo puerto que tuvo mucha vigencia cuando existía el ferrocarril que lo conectaba con el interior del país. Ahora solo quedan los vestigios. La capilla de Nuestra Señora de Lourdes es una reliquia colonial. No podemos terminar el trayecto de la costa norte sin mostrar una de las principales atracciones de Samaná, la visita anual de las ballenas jorobadas. Estos gigantescos mamíferos llegan en febrero y marzo cerca de sus costas, huyendo del frío invierno del norte y creando un espectáculo incomparable para los ojos humanos. Pasemos ahora al centro del país donde visitaremos el Valle del Cibao y el Valle de la Vega Real. Santiago Rodríguez Iniciamos en la provincia de Santiago Rodríguez. Su capital es Sabadeca. Valverde La provincia de Valverde está enclavada entre Puerto Plata, Santiago y Montecristi. Valverde es una del destacado líder José Francisco Peña Gómez. Su capital provincial es Mao. El chivo es uno de los platos típicos de la región. Santiago En el Valle del Cibao se encuentra la provincia de Santiago, altamente productiva y hogar de gente afable y hospitalaria. Su capital Santiago de los Treinta Caballeros, fundada en 1504, es un activo centro industrial, agrícola y cultural. José Lodoro de ser el primer Santiago de América. Es la segunda ciudad más poblada y más importante del país. Su símbolo es el monumento a los héroes de la restauración. La imponente edificación de 67 metros de alto ofrece una maravillosa vista de esta tradicional ciudad. En las noches, el monumento es un punto muy concurrido. Alrededor del Parque Duarte o Plaza de la Cultura, hay varios sitios de interés. La Catedral de Santiago Apóstol, el Palacio Consistorial, la Gobernación de la Provincia, el Centro de Recreo, una mansión al estilo Budejar y el Museo del Tabaco, donde se compila la historia del producto más representativo de la región. Santiago es muy interesante. El Aeropuerto Internacional de Santiago es un punto de llegada para los ibaeños y los visitantes. El Museo Folclórico Tomás Morel exhibe una colección de máscaras y objetos que arrebamoran eventos de la historia cultural y social de la ciudad. En Santiago también se celebra con gran fiesta el 27 de febrero y el personaje principal es el lechón. Hacia la cordillera central se encuentran los municipios de San José de las Matas y Jánico, con lindos paisajes y atractivos bañaderos en los ríos Hinoa y Pau. Hacia el norte está Navarrete, otro municipio de la provincia. En toda esta zona y sobre todo sobre la carretera Duarte se encuentran talleres y almacenes de artesanías donde se crean y se venden estas hermosas piezas que tienen tanto de la cultura y de la creatividad del dominicano. La Vega Ubiquada en el corazón de la nación, esta provincia ofrece lindos paisajes, historia y turismo de montaña y aventura. Su capital, Concepción de la Vega, antigua y tradicional, fue construida originalmente en torno a un fuerte levantado por Cristóbal Colón en 1494, cerca al Santo Cerro. Aquí, en la cima del cerro, se encuentra el templo colonial de Nuestra Señora de las Mercedes. En su interior se venera a la Virgen y está el Santo Hoyo. La ciudad mantiene mucho de su aire colonial, pero también posee elementos modernos como su catedral de construcción circular. Los parques de la Vega son el reflejo de una población activa y alegre. Uno de sus principales eventos es el Carnaval de los Diablos Cojuelos que toma lugar los domingos del mes de febrero con una asistencia multitudinaria de dominicanos y extranjeros que es reconocido como el más tradicional del país. Los municipios de Constanza y Jarabacoa, ubicados en la cordillera central, son importantes despensas agrícolas de la nación. Constanza posee un agradable clima templado. Ofrece un beatificante panorama. Los campesinos laboran la tierra con amor y paciencia. Es famosa la colonia japonesa porque allí se asentaron a mediados del siglo pasado más de 2.000 japoneses que trajeron sus conocimientos en la agricultura y el comercio. En el área está el Parque Nacional Valle Nuevo, el altiplano más elevado de las Antillas a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Tiene la caída de agua más alta del Caribe, en el salto de aguas blancas. Este impresionante chorro con una altura de 83 metros. Carabacoa se ha desarrollado como un centro de turismo de aventura y ecoturismo. Las cascadas son un gran atractivo. El Salto Baiguate, de más de 60 metros, sirve para prácticas de deportes de riesgo. El Salto Alto de Jimenoa, una espectacular caída de agua de 75 metros, fue utilizado como escenario en la película Jurassic Park. También están, entre otros, el Salto Bajo de Jimenoa y el Salto de las Guásaras, que impresionan por su belleza. El pueblo es acogedor, con gente amable. Salcedo. Salcedo es la provincia más pequeña del país. Su capital, Salcedo, es una atractiva ciudad. El plátano y el ganado son dos de sus pilares económicos. Aquí se encuentra la Casa Museo de las Hermanas Mirabal. En estos aposentos vivieron el último año de sus vidas estas famosas hermanas, que se enfrentaron a Trujillo. Su desaparición generó el principio del fin del dictador. La provincia que lleva el nombre del Padre de la Patria, tiene por capital a San Francisco de Macorís, un activo centro industrial y agrícola. San Francisco es cuna de miles de dominicanos que han salido del país, y que regresan con frecuencia a disfrutar y a reinvertir en su terruño. El cacao, el arroz y la ganadería son algunos de sus principales productos. Sánchez Ramírez. Esta provincia lleva el nombre del líder que recuperó al país de manos de los franceses en 1809. Es eminentemente agrícola. Su capital, Cotuí, es una muestra del desarrollo y de la tranquilidad en la que se vive aquí. Una de sus atracciones es la presa de Atillo. Monseñor Noel. La provincia de Monseñor Noel está localizada en el húmedo valle de Bonao, con amplios sembradíos de arroz y cultivos de frutas. Disfruta de buenos valgarios porque es indicada por muchos ríos y arroyos. Su capital, Bonao, es un centro agrícola y ganadero. La explotación minera ha sido un importante sector en la economía regional. Monteplata. Monteplata es tierra de grandes recursos acuíferos. Sus captadas y saltos son de apabullante belleza y frescor, entre las que se encuentran Comate, Comatillo y Salto Grande. La capital provincial es Monteplata. Pasemos ahora a el este. San Pedro de Macorís. San Pedro de Macorís es la puerta del este. La identifica la caña de azúcar y los peloteros. La capital, también llamada San Pedro de Macorís, alcanzó gran prosperidad a comienzos del siglo XX por el auge de la industria de la caña. Como rememoranza de estos tiempos, hay espléndidas edificaciones y casonas señoriales que bordean el río Iguamo. Hablar de San Pedro de Macorís es hablar de béisbol. Aquí nacieron figuras estelares de las grandes ligas como Sammy Sosa, Pedro Guerrero y Alfonso Soriano. Los jóvenes mantienen esa mística y algunos equipos norteamericanos tienen aquí sus campos de entrenamiento y consecución de nuevas figuras. La provincia tiene dos núcleos turísticos, Guayacanes y Guandolio, que albercan importantes cadenas hoteleras con un flujo permanente de visitantes venidos de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Continuando la ruta hacia el este, atravesamos el río Cumayaza y llegamos a La Romana. Es un polo turístico y también tierra de caña y ganadería. La capital provincial es este activo municipio del mismo nombre. Aquí está ubicado el Ingenio Central Romana, que ha sido el motor de desarrollo de esta región. El complejo vacacional de lujo Casa de Campo es una ciudadela frente al mar que ofrece unas estupendas vacaciones. Es reconocido por sus magníficas facilidades y su campo de gol, diente de perro. La Romana es también renombrada por los Altos de Chabón, un pueblecito que imita un poblado de estilo mediterráneo del siglo XVI, con sus callejones de piedra, edificaciones antiguas y un anfiteatro. La plaza del pueblo es muy pintoresca, ofrece una linda vista del río Chabón. Hay una prestigiosa escuela de arte y diseño que prepara jóvenes dominicanos y estudiantes de diferentes partes del mundo. Valleíde es un típico pueblito costero de aguas tranquilas. Este es un punto de salida para visitar la vecina isla Catalina. Atomayor Como su nombre lo indica, Atomayor es una provincia ganadera que una vez fue el Atomayor del Rey de España. Así se llama la capital provincial, Atomayor del Rey. Otro encanto de la provincia es la Cueva de Funfun, una de las más grandes del mundo con 34 kilómetros de cavernas. El Ceibo Su capital provincial es Santa Cruz del Ceibo, un histórico centro fundado en 1506. La iglesia de Santa Cruz es una linda joya colonial. La ciudad se ha modernizado y sirve como punto de intercambio de una activa región ganadera y cañera. Altagracia En toda la esquina este de la República Dominicana se encuentra la provincia de Altagracia. Altagracia es naturaleza, turismo y tradición. Esta provincia ganadera da su nombre a la imagen de la Virgen María, que según la tradición dominicana se apareció en Salva León de Higüey, la capital provincial. La Virgen de la Altagracia es venerada por todos los dominicanos quienes construyeron esta impresionante basílica como muestra de su fe. ¡Gracia! ¡Que se las manda de Cuava Dominicana! ¡Que se las manda de Cuava Dominicana! ¡Viene por favor! Rumbo a Boca de Yuma, se encuentra la casa colonial de Ponce de León, fundador de Puerto Rico. Toda la parte sur de la provincia, de cara al Mar Caribe, conforma el Parque Nacional del Este. El extenso remanso de naturaleza posee una rica fauna, cuevas de mucho valor histórico y hermosas playas. Contiene la isla Saona, la más grande de la república. Aquí los visitantes se deleitan ante tanta belleza. ¡Muchita! Otra área playera es Punta Cana, que se ha desarrollado con criterio integracionista y ecológico y que es de deslumbrante belleza. Bávaro es un pincelazo de arena blanca colocado sobre la nariz de la isla. Las playas, el mar y el sol son los ingredientes que convierten este lincón del país en un pequeño paraíso. Los complejos hoteleros de Bávaro utilizan la modalidad de todo incluido y su alto desarrollo permite a los visitantes disfrutar de unas maravillosas vacaciones. Aquí se puede apreciar el espectacular show nocturno tropicalísimo. Una fiesta de música, danza y color que entremezcla algunas tradiciones y elementos de lo más querido por los dominicanos. El exterior Luego de terminar este recorrido por todo el país, no queremos concluir sin mencionar a los dominicanos que viven en el exterior. En los Estados Unidos y alrededor del mundo, los inmigrantes dominicanos trabajan, estudian y contribuyen de muchas formas en sus comunidades. Una de las ciudades con mayor número de dominicanos en todo el planeta es Nueva York, donde se estima que hay alrededor de un millón de quisqueyanos viviendo en su área metropolitana. Su presencia se siente en todos los aspectos de la vida laboral y social de la gran urbe. El vecindario dominicano más reconocido es Washington Heights, que parece ser una pequeña urbe dominicana en la parte norte de otra isla, la de Manhattan. Desde Nueva York para el mundo vendiendo frío, frío. Los mejores del Alto Manhattan. Cada verano, los dominicanos en Nueva York conmemoran el Día de la Restauración con un colorido desfile. La presencia de prestigiosos locutores y presentadores dominicanos enriquece la televisión y las emisoras de radio neoyorquinas. Quisqueya representa lo que es el sentir del latino en los Estados Unidos. Así es, arriba dominicanos, siempre lleva tu patria en el corazón. En fin, estos dominicanos, aunque viven lejos de su tierra, no pierden sus raíces. Dominicano hasta la tambora. Los veganos somos todos buenos. Disfrutan de su cultura. Se aleitan con sus comidas típicas. Escuchan su música. Participan en sus fiestas patrióticas. Y sobre todo, comparten la alegría que les caracteriza con otros. Así son los dominicanos. Así es la República Dominicana. Este video llegó a ustedes con el apoyo de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!